que tal Wilberto y vamos ahora amigos con el cuentito de hoy Pueblo Triste es el cuento de ahora Pueblo Triste oiganlo oiganlo En aquel pueblo o mejor dicho en aquel caserío nunca pasaba nada amigo era un pueblito muerto la gente vivía de la agricultura de la caza y de la pesca fue hace muchos años Wilberto cuando todavía nadie pensaba en esta gente ni habían caminos ni nada de eso hombre y en este caserío vivía la gente muy olvidada tenían pestes y enfermedades nadie se acordaba de ello Wilberto lo único que tenía era el auxilio espiritual de un curita Wilberto de un curita que tenía una parroquia en el pueblo vecino por lo demás pues solo miseria se veía aquí Wilberto miseria y enfermedades nada más ¿supiste que se murió el hijo de la Terencia? pues eso no es nada extraño hombre en poco tiempo en este pueblo no va a quedar un alma viviente aquí solo los viejos quedamos y los otros pues pronto vamos a estirar la pata también así es todos los hipotes se mueren de algo les entra fiebre o les da diarrea pero la cosa es que se mueren entonces pues Dios mío ¿y sabes quién está grave? no sé ¿sabes? ¿quién? Garmentio Sosa Garmentio Sosa ese tiene días de estar con un calenturón que lo tiene flaco flaco como muerte Kirina yo no creo que llegue a la canícula y lo peor es que aquí no hay esperanza niña lo único que tenemos son dos dos policías y un fue de Mesta esas son las autoridades de aquí y ni siquiera informan a Managua para que vengan pues con medicinas o algo pues pues ve niño yo oí decir que bueno que algo de eso se está haciendo ¿ah sí? ¿sí? hombre dicen que pronto van a venir unos hombres para dar unas recomendaciones vienen con un yanque que dicen que sabe de estas cosas entonces pues alguien contó la cosa ahí en Managua el juez de Mesta que tenemos ¿juez de qué decir? el juez de Mesta no si tampoco hay que hablar por hablar él se ha preocupado por tantos hipotes que se muere pues ojalá venga pronto esa gente niña y que venga también ese yanque porque yo quiero pues echar un inglesazo con él no me freguemos y que vos sabés hablar inglés ¿ah? bueno yo no sé me gusta hablar y eso es todo hombre ¿y para qué querés hablar inglés vos? que ya estás viejo y vos estás jovencito bueno pero no me gustaría que vos vea que cuento el tuyo estoy viejo pero nunca es tarde hombre la vida da muchas vueltas y vos lo sabés yo quiero verte ahora que venga ese yanque no me estás viendo todos los días quiero verte quiero ver qué le vas a decir en inglés en efecto amigo iba a llegar aquel pueblito una especie de brigada sanitaria entre ellos un yanque especialista en eso de brigada y aquel pueblo pues se alegró y todos comentaban la noticia y esperaban la llegada de aquella brigada amigo sí hombre porque al paso que iban las cosas amigos aquel pueblo se iba a morir sí ya estaba quedando solo hombre por fin unos días después ya vino la gente esa orontes sí ya andan con el yanque inspeccionando todas las casas ya supiste vos pues magnífico magnífico macaria magnífico vamos a esperar que vengan aquí hombre ya vas a ver como yo lo entiendo bien al yanque ahí vas a ver mira bueno yo creyó que ahí vienen ve allá vienen velo sí 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 ellos son anda un grupo de hombres y entre ellos el juez de Mesta ve y aquel altote chele ve ese debe ser el yanque ¿verdad? sí 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 él debe ser hombre que es la preocupación tuya por ese tal yanque hombre te veo muy interesada a vos hombre pero en realidad macaria esos son no hay duda que esos son y vienen para acá niña sí vienen en esta dirección hombre voy a comenzar a practicar mi inglés yo ahí vas a ver ahí vas a ver en efecto amigo la comisión había llegado y habiendo inspeccionado todas las casas el yanque iba observando y repitiendo oh ser desastre desastre no no estar acasados no estar acasados y oíste Wilberto y así hombre a cada casa que llegaba el yanque repetía aquello mismo no estar acasado por fin llegó donde el que el par de viejitos los varontes lo recibió con un inglesazo oí oí hey mister como le va you oh you are me bien muy bien very good y you como está oh me very well con papa mister oh saber you inglés oh yeah yo saber inglés mister y usted spit ingles también déjame una cosa hasta pitinglis o no pitinglis oh mister ser divertido ligar inglés con español divertido ser divertido divertido no pitinglis como me entiende Macaria, te fijaste se está viendo de vos no, ni a qué se va a estar viendo todo me entiende y yo le entiendo a él ajá, mister aquí muchos children y cemetery, ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? oh, yes, yes murieron muchos niños ¿cómo me entiende Macaria? ya viste good aquí hay una solución una solución necesitar todos estar acasados estar aquí acasados no, mister no, mister aquí vivimos arrejuntados mirar, sargento mirar necesitar que todos aquí estar acasados me venir aquí dentro de 20 días y al que no estar acasado llevarlo preso ¿entendido? amigo era raro aquello ¿qué tenía que ver el yanque con la vida de cada uno de los habitantes de aquel pueblo? sin ese pueblo pues casi todos eran arrejuntados nada más guiliberto pero aquello nada tenía que ver con la mortandad de cipotes oíste todos pues se quedaron asustados de la expresión de aquel yanque si hombre y de la recomendación que hacía exigía que todos estuvieran acasados todos acasados imagínate vos bueno el yanque se fue para regresar en después aquella gente empezó a comentar el asunto pues no hay de otro no hay de otra está fregado sí hay que irnos todos donde el curita del pueblo para que todos nos casamientemos como dios manda está fregado eso hombre dirá ¿y por qué hombre? lo que yo no me explico es por qué el yanque dijo eso bueno no importa por qué lo haiga dicho ¿cómo que no importa? pues sí el que no se casamientelle va preso ya jodido si así dijo esta es la oportunidad que tenemos bueno las mujeres para que todos ustedes se casen al fin te vas a salir con la tuya vos bueno así lo dijo el yanque oronte y yo voy a decirle a todas las mujeres encantada de la vida sí así los tenemos más seguros y en efecto amigo en efecto aquel mismo día las mujeres del pueblo se alborotaron hombre fueron todas al pueblo vecino llevaron casi arrastradas a sus hombres para que el curita pues los casamientara hombre y volvieron todos casados ¿oíste? sí hombre así lo habían dicho al yanque hombre así lo había dicho él bueno pues pasaron unos días y el yanque volvió ¿oíste? bueno mil volver mil regresar y ver con tristeza que no encontrar ninguna a casado pues como no mister usted no lo ve porque nos quiere no y es pues si todos no nos casamos ya pues ya no hay arrejuntados en el pueblo todos nos fuimos a casar con el cura ¿y qué importará a mí eso? ¿cómo que qué importará? no estar a casados ustedes hacer sus necesidades fisiológicas al aire libre limpiarse con hojas ni necesitar a casados ay jodido hombre jodicio qué barbaridad hombre ya caigo hombre entonces mister usted lo que dice pues es que tengamos excusados exacto exacto jodido pero ya hay que hablar bien mister ustedes entenderon hasta ahora excusados es otra cosa mientras no estar excusados listos enfermidades mortandad seguido igual hombre carajo oigan bien ustedes hombre yo que soy el intérprete el único que se ha hablar inglés aquí verdad lo que pasa es que este yanque también habla español y el inglés revuelto pues oigan bien el yanque no quiso decir que nos casáramos cuando decía ha casado quería decir excusados ahora entiendan ahora entiendan de manera que ustedes entendían casarse claro y usted no dijo a casados que pendejo son no pendejo es usted no joda yo hablar español yo hablar español usted ha dicho pompón usted no hablar inglés usted ser como loro repetir sin saber ese es el problema esta dijo mena pero me dará otra oportunidad ahora estar casado y estar casado y no tener excusado bueno yo volver dentro de 15 días el que no estar excusado y preso amigos y este es el cuento por el cual se casamentaron 32 parejas que vivían en el pueblito rejuntadas viste no lo creyé cuenta 20 compres el bruto yanqui pues en vez de decir excusado decía ha casado que decimos no lo creyé pero es auténtico oíste 32 personas se casaron 32 parejas no es 32 personas no querés encontrarte un yanqui así ahora andan montones que deben de hablar más atravesados oíste ahí nos vemos nos vemos un yanquié que nos vemos